Hola, muy buenas a todos Hoy os traigo mi voz No tengo voz, estoy fatal de la voz Perdonad, si en algún momento me paro He repetido este vídeo 7 veces ya Entonces voy a ver si me sale del tirón Es un vídeo muy corto, pero es que me cuesta mucho Voy a traer un vídeo Un vídeo review del Canon 85mm 1.8 No es un objetivo nuevo, ni mucho menos Un objetivo lanzado por Canon en el año 2011, por lo tanto No es ninguna novedad, pero creo que Este objetivo ahora mismo Está a un precio super interesante y por la calidad Que ofrece es una muy Muy buena alternativa a otros objetivos 85mm que son mucho más caros Sobre todo si tienes full frame te va a ir genial Para hacer retratos Y si tienes una APS-C recuerda que se convierte en un 135mm 135mm Ya que tiene una conversión de 1.6 en la APS-C en Canon De acuerdo Y nada, comentaros que lo que voy a hacer es una sesión De fotos en la cual os voy a estar explicando Que es lo que hago durante la sesión Y os voy a enseñar las fotos resultantes Sin editar Y también os las compartiré Sin editar En JPG Y en RAW Para que las podáis ver en casa Es la segunda vez que compro Este objetivo De acuerdo Ya lo tuve anteriormente Y fue el primer 85mm Que yo compré Luego he tenido varios Y 85mm es una distancia focal Que me gusta mucho Para retratos Pero he vuelto otra vez a este Y luego os daré mis conclusiones De como Que es lo que me gusta Y que es lo que no Y que es lo que puede mejorar Pero ya os lo digo Si es que queréis ahorrar el vídeo Calidad-precio Está genial Es una lente antigua Pero funciona fantástica Ah sí Y un pequeño comentario Lo voy a utilizar Trabajando Con la Canon EOS R Y con el adaptador Nativo de Canon EOS R De acuerdo Que en principio funciona Todo exactamente igual Lo vamos a ver Y os daré comentarios Acerca de esto Adelante Estamos aquí con Laura Rips En Instagram La podéis seguir Y vamos a empezar Este es el Canon EOS R Con el adaptador puesto El 85mm Y vamos a hacer fotos Y luego os la enseño Venga Laura ¡Vale! Podéis ver Pero hace el face tracking Muy bien Que me acerque Disculpad la calidad De esto Es tecnología bruta Como digo yo Y está haciendo Light detection También perfectamente ¿Vale? Y parece que enfoca Bastante rápido Queda muy rápido Enfocando Que es algo muy guay Ahora Mirad Si, si El seguimiento Lo hace perfecto Y estoy disparando A 1.5.000 1.8 Muy bien De momento Ahora si podéis ver Enfoca Enfoca al fondo Y voy a enfocar a ella Y es inmediato Hace un poquito de ruido Cuando coge el reenfoque Pero lo hace muy muy rápido ¿Vale? Mirad No sé si podéis ver algo En la pantalla ¡Qué guapa! Vale Ahora estamos haciendo Un contraluz Y aunque ahora Me está enfocando bien Hace unos segundos No me Bueno Es normal Que no coja el enfoque Pero bueno Ahora si que lo está cogiendo Uff Que guapa las fotos Tía Bueno Es que hasta en contraluz Se está enfocando bien La verdad Que lo está haciendo muy bien Que guapa tía Bueno Y ahora estamos haciendo aquí Una puesta de sol De silueta Y me enfoca bien O sea Me está enfocando fantásticamente Ponte de lado otra vez Por favor Laura Muy bien Muy chula Muy chula la pose Un poco difícil Disparar aquí Con una mano Y Bueno Ya hemos acabado La sesión con Laura ¿Vale? Y me quería disculpar Por dos cosas Bueno Tres Una de ellas Por la calidad Tan mala de audio Y además Lo he grabado Con diferentes dispositivos Y algunas hay eco En otras Hay mucho ruido de fondo La verdad que es fatal La segunda es Porque yo quería grabar Mientras estaba haciendo fotos Y lo he intentado Y lo intenté hacer Con la mano Con el móvil Estoy grabando con el móvil Con el móvil Y enseñando la pantalla De mi cámara Y luego también Intenté poner la cámara Utilizando algo Para aguantarla Y que se me viera a mí Y a la modelo Y ese vídeo quedó fatal O sea, fatal Lo que sí que he conseguido mejorar Es que he puesto Un dispositivo Bluetooth Y el audio me lo grababa Por el Bluetooth Que eso mola bastante Y en los siguientes vídeos Que llevaré a alguien conmigo Para que me grabe Chema Chema De verdad Es que no te enteras Pues esto Quedará mejor ¿Vale? Y la otra cosa Me voy a disculpar Ahora no me acuerdo Sobre que luego me sale Pero vamos al rollo Vamos al rollo ¿Vale? Las fotos se han quedado Muy guays ¿Vale? Como he dicho antes Es un objetivo Que ya conocía Y que lo había tenido Anteriormente ¿De acuerdo? Voy a decir Voy a ir a granos Voy a decir Las que más me gustan Y lo que menos me ha gustado Aunque tengo que decir Que hay pocas cosas Que me desagraden De este objetivo Lo que más me gusta Es que calidad-precio Unos 85 mililitros De calidad Canon A 380 euros Estoy mirando ahora mismo Me parece buenísimo O sea Calidad-precio Me parece genial Comparado con otros competidores Que hay Es cierto que es un 1.8 Que no es un 1.4 Pero no sé si vosotros Siempre disparáis a un 1.4 Yo no suelo disparar A un 1.4 siempre Pero bueno A un 1.82 Es lo que más suelo disparar Y la verdad que ha disparado La sesión completa Casi a un 1.8 Se ha comportado genial El enfoque es súper rápido Me parece una lente Comparado con otros 85 mililitros Muy bueno tamaño o peso No pesa mucho Comparado con otros objetivos La verdad El enfoque No lo recordaba tan rápido O sea Me ha fascinado He hecho pruebas de enfoque A larga distancia A corta distancia Y a media distancia Y reenfocaba rapidísimo Así que es verdad Que hace un pelín Un pelín de ruidito Que estás grabando vídeos Y estás utilizando el audio De la cámara Pues te va a grabar A dar ese ruidito Yo utilizo un micro externo Normalmente Y ya está ¿Vale? Pero sí que es un poco ruidoso O sea Que no es la última tecnología Pero sí que enfoca muy rápido Enfoca bien Incluso a contraluz En algún momento Tuve algún problema De enfoque Pero luego ya no me lo hacía No sé si es que yo Hice algo raro Pero luego No tuve problemas Con contraluz Que muchos objetivos Se ahogan A enfocar a contraluz Lo ha hecho Bastante bien ¿Vale? El bokeh que ofrece Es 1.285.000 metros A mí me parece Súper bonito Las fotos que os he puesto Anteriormente Son fotografías Sin editar Directamente De la cámara El JPG Os voy a pasar Los JPGs Y los RAWs Bueno Son de .DNG Y aquí he cometido Yo un pequeño fallo Que los puse comprimidos En la cámara En la K1-R Es C RAW Y están compresos O sea Tendrán un poco De pérdida ¿Vale? Pero de todos modos Tenéis los RAWs Y los JPGs Para poder mirarlos Los JPGs Que genera la cámara ¿Vale? Y como cosas malas Que ya os digo ¿Eh? Malas Es que Es cierto que Ni el Canon 1.2 O el Sigma 105 1.4 Era mucho más nítido Pero esto Mirando fotos Que yo he hecho Con el Sigma 85mm 1.4 Y honestamente Yo no veo Mucha diferencia Si me tuvieras Que dar a elegir Entre el Sigma 85mm Y el Canon 85mm A no ser que busques Ese paso extra De luz Ese 1.4 Yo no compraría El Sigma Y vale más Del doble Estaba sobre Dos mil y algo euros Ahora no lo tengo ahí abierto Pero es que te vaya ordenado Pero no creo Que merezca la pena Pagar el doble Por ese paso extra Honestamente Y los resultados Que os han obtenido En las fotos Son muy buenos Así que Creo que En las Contraluces Y en la puesta de sol Me ha cogido Unos colores Magenta Un poco extraños Nada que no se pueda Rectificar en postproducción Pero es algo Que me da rabia Que coge Unas tonalidades Un poquito extrañas No sé si es por la refracción De la luz O alguna cosa así Cosas que no entiendo Yo honestamente Pero sí que me ha pillado Una tonalidad Anaranjada Un poco rarita Que a mí no me ha matado ¿Vale? Y eso Lo que comentaba O algún pequeño problema De contraluz En el enfoque Pero la verdad Que muy bien Lo he dicho Cabida a precio Excelente Si buscáis un objetivo 85mm Para vuestra full frame O una PSC Porque queréis Un super tele Para hacer Mega retratos Muy recomendado Además creo que Está tirada de precio Porque es un objetivo Que tiene 8 años Y claro Yo creo que Cada vez menos gente Lo compra Y por lo tanto El precio Se está Yendo abajo Y que bueno Que Canon ha ido sacando Nuevos objetivos Y está un poco Pues de precártel No sé como se dice en español Y por eso creo que Le está Le está haciendo daño A nivel de precio Pero vamos Me lo voy a quedar Tengo un 35mm Un 50mm Un 85mm De objetivos prime Para retratos Me parece Excelente En esta mente Muchas gracias Quiero preparar más vídeos De este estilo De grabarme Mientras hago sesiones De fotos Y explicar lo que estoy haciendo Porque parece Que es lo que mucha gente Está buscando De explicar Por qué hago Por qué tomo Según qué decisiones O por qué hago Según qué configuración ¿Vale? Entonces Lleva planificación Porque no puedo coger A cualquier persona Y hacer esas fotos Tiene que ser Algo un poco especial Y descargarlo con el modelo Tiene que estar de acuerdo Tengo que buscar Alguien que me grabe Porque si no pasa Lo que ha pasado anteriormente Que me intento grabar yo Y es un altito desastre O sea Me entré un estrés En mitad de la sesión Horrible Y nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis más contenido De este estilo Darle a subscribe Darle al like No le des al dislike Prohibido Y si le das al dislike Por favor Me gustaría que dejaras El comentario explicando Por qué no te ha gustado El vídeo Y si es por alguno De los motivos Anterioremente mencionados Pido disculpas de nuevo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!